Eh... tronco. La madre que me parió. A ver qué hacer, espérate un momento. Ni te menés, ni te menés, ni te menés. Que no se mueva ni Dios. Ni te menés. No te muevas. Ni te menés, eh. ¿Sabéis lo que es eso, chavales? Eso es un guepardo. Lo que vamos a mirar es la cola. Si la cola está tranquila, no pasa nada. El momento que levante la cola, párate, eh. Quieto, 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 quieto. Vale, está ronroneando. Se escucha el ronroneo. Eso quiere decir que no está cabreado. Está como a gustito, ¿vale? ¿Por qué está a gustito? Porque está a la sombra. Yo no soy... Yo no soy un peligro. Si fuera un peligro ya me hubiera mirado de frente, ¿vale? Parece que estoy como que me ha dado un tirón, ¿no? Pero es que me ha dado un tirón prácticamente. O sea, estoy... Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Nosotros no somos ningún peligro mientras estemos a una distancia prudencial. Cualquier cosa, tío, si salta o algo, tú ni te muevas, ¿vale? Que se quede solo conmigo, ¿entiendes? A ver, si os dais cuenta está muy relajado porque hace un calor que te ****. Hace vientillo, pero esta es la hora más calurosa del día. No lo voy a tocar ni de ****. Porque estos animales son impredecibles. Ahora está así. Pero es que en un momento dado hace pimo y la hemos liado. Con lo cual, yo sé que soy un **** que no lo voy a tocar, pero es que los animales no hay que tocarlos cuando no quieren ser tocados o cuando crees que no deben de ser tocados. ¡Echate ****, échate a dormir! ¡Citu, quito, quito, quito! Vale, pues yo me voy Vamos, tío, ya lo sé que soy un ¿Qué queréis? ¿Qué queréis?